¡Oh! ¿Qué te traigo, Burbujas Sucias? ¿La Burbujas Sucias? ¿Dónde está el buen B.S.? ¿Qué le hiciste, super sucio super villano? ¿Qué hiciste con B.S.? ¡Ah! ¡B.S! Son las iniciales de Burbujas Sucias. Sí, Bob Esponja, soy yo. Intento dejar de ser malvado y mantenerme limpio. ¡Guau! Una intervención de super villano. Te ayudaré, B.S. Me aseguraré de que te mantengas limpio y libre de suciedad. Señor Burbuja, tengo otro trabajo para usted. Este nuevo trabajo es muy exclusivo y muy francés. ¡Oh, oh, oh, la, la! Colonia de tu valet. ¡Ah! ¡Santos y los toros! ¡Ah! ¡Haz que brille! Ok, ya se fue. No te preocupes por esos baños, B.S. Los limpiaré por ti. ¡Tout sweet, mon ami! Oh, sucio, sucio, hermosa suciedad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un chutador! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aluete! ¡Hora de bañarse! ¡Aluete! Todos se mojarán. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Deténganse, pesurosos! ¡Aquí viene el más mugroso! ¡Ja, ja, ja! Gracias por mantenerme limpio, Bob Esponja No te preocupes, PS Solo tenemos que limpiar esos pensamientos sucios La burbuja sucia regresa Durante semanas, Bob Esponja trabajó con PS Para mantenerlo limpio y bueno ¡Tadá! Llanuras de barro ¡Sí! ¡Defruiten sus cangreburgers! Bueno, BS, parece que estás curado No has estado sucio en semanas Gracias a ti, Bob Esponja Yo nunca volveré a estar sucio Hablando de sucio Me quieres limpio, pero no quiero serlo Soy un villano y así me reparemos ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Qué bueno! Encontró su arcoiris ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Derrochado! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Tiene que chalmace! ¡Ah! Relájate, cangrejito Quinta tus arpas músculosas de encima Bájame Eso es Ríndete al poder sonador De mis pectorales Me siento tan seguro ¿Estás mejor? ¿Qué? ¡Lo suelto! ¡Estamos puertos! ¡La barrilla sigue en sentido! No sé qué pasa conmigo En el crustáceo cascarudo hay mucho trabajo Parece que nunca hay descanso Parece que alguien necesita vacaciones Me vendría bien un descanso No se preocupe Calamartica podemos encargarnos del crustáceo mientras está fuera Orden lista Lo siento No puedo dejarlos a cargo Necesito un hombre fuerte para que dirija este lugar Alguien que sea una roca Y que de veras pueda manejar la carga Pero ¿Quién tiene esa clase de fuerza? Psst, psst Él, él, él ¡Eso es! Larry ¿Te gustaría manejar el crustáceo cascarudo mientras estoy de vacaciones? Larry tiene su propio gimnasio que dirigir ¡Vamos Larry! ¡Será divertido! Larry adora la diversión ¡Me anoto! ¡Qué bien! ¡Hola Larry! ¿Qué te parece tu nuevo empleo? A Larry le parece que está bien Pero los clientes siempre comen de esa manera Oh no Normalmente comen así Esa pobre gente Alguien tiene que ponerlos en forma ¿Qué va a pedir? Pediré una cangreburger doble Cangrepapas fritas Y un... ¿Qué más? Una cangre gaseosa Una cangre... ¡Mi pierna! Oye ¿En qué puedo ayudar? Sí Pediré una cangre ensalada con aderezo a un lado Y 60 minutos más en esta caminadora Aquí tiene un precio cambio Aquí está su orden, señor Y no olvide su ensalada Sí Empújalo 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 Está bien, está bien Lo empujaré Empújalo 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 Lo logró Ahora reclame su cangreburger Hurra Ay, muy cansado para una cangreburger Ah, olvida las cangreburgers Estas cosas están acabadas No, Larry Las cangreburgers es por lo que la gente viene Ya no más Ahora solo servimos ensalada Y malteadas energéticas de proteína No, malteadas energéticas Quiero probar ¿Te gusta? No, Larry No Pero te da músculos No quiero tener músculos Solo quiero que me vuelvan mis cangreburgers Todos quieren tener músculos Sí, músculos Pero Larry, de veras creo que debemos volver a servir cangreburgers La gente ahora Larry Estoy muy acelerado El crustazo saludable ¡Move Sponka! ¡Calambardo! Muévanse, chicos Lleven esas malteadas energéticas Y eleven el ritmo cardíaco ¡Lo siento! ¡Horrible sustancia! ¡Salgamos de aquí! Patricio, ¿podrías bajar la temperatura de la parrilla en medio grado, por favor? Está bien Y deberías dar vuelta las hamburguesas rotando a la derecha porque... Los clientes pueden saborear la diferencia ¡Lo que usted diga, jefe! No puede uno divertirse mientras está trabajando ¡No! Patricio, ya repasamos eso ¡Va, sí! Van carne, queso, lechuga, tomate, van ¡No! Van carne, queso, lechuga, tomate, van ¡Basta! Esto debía ser divertido, pero ahora es la otra cosa. ¡Renuncio! ¡Y estos también! Pero, Patricio, eres mi mejor amigo empleado. ¡Guau! Somos como dos gotas de agua. ¿Sabes usar la parrilla? ¡Estás contratado! Señor Calamardo, no es su hora de descanso. ¡Estoy tomando un descanso permanente! ¡De usted! ¡Renuncio! ¡No! ¡No! ¡Necesito más empleados! ¡Espérenos segundo atadas! ¿En qué puedo servirlo? ¡Todo está bajo control ahora, don cangrejo! ¡Se lo garantizo! ¡Oh, cielos! ¡Ups! ¡Lo derramé! ¡Ups! ¡Me caí! ¡Oiga! ¿Por qué no funciona su televisor? ¿Qué hago? ¡Hace demasiado calor aquí! ¡Hace demasiado frío! ¡Hace demasiado calor aquí! ¡Nada! ¡Aaah! ¡Noin! ¡Noin! ¡Ah! ¡Ignórenme! Solo vine a vaciar mi escritorio. ¡Ay, no! ¡Mis rebatadas! ¡Están arruinando la experiencia de cenar en el Crustáceo Cascarudo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Don Cangrejo! ¡Se curó! Siento haberlo decepcionado. Solo quería ser un buen jefe. Como usted. Oh, bien. Que no se detores a las velas por eso, chico. Nadie es igual que yo. Y menos tú. Además, me ahorraste meses en este yeso. Si no fuera por la rabia de verte destruir mi restaurante, mi cuerpo no se habría curado tan rápido. Oh, así que de alguna manera, lo hice bien, ¿verdad? Oh, no. No, 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 no. Ni cerca. Fuiste el peor jefe de todos. Voy a tener que retener tu paga por décadas para cubrir todo el daño que causaste. Gracias, don Cangrejo. ¡Usted es el mejor jefe de todos! Señora Puff, no olvide leer la nota. ¿Por qué él no se va? ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Si mi oficial de libertad bajo palabras se entera, estoy perdida! ¡Esta vez será cadena perpetua! ¡Ah! ¡Está metida en un buen aprieto! Repita conmigo, esta es mi registradora. Hay muchas iguales, pero esta es mía. Hay muchas iguales, pero esta es mía. Igual que en un timón de un barco, la vieja registradora es temperamental, así que cuando oprima la tecla del total... ¿Qué está haciendo? Nada. No está tomando apuntes. Siempre recuerde, las buenas notas son de quienes toman apuntes. ¡Lo sé, babesponja! ¡Yo te enseñé esa frase! No se preocupe, señora Puff. Hoy puedo prestarle mi cuaderno. Ahora, ¿en qué estaba? ¡Oh, sí! La tecla del total se pega un poco, así que tendrá que ser enérgica, pero no demasiado. ¿Enérgica, pero no demasiado? ¡Lo hizo! ¡Esa aplicación se merece una calcomanía! Eres lo máximo. Reúna 10 y tendrá derecho a una supercalcomanía. ¿Por qué no trabajamos en su atención al cliente con un jueguito de roles? Yo seré el cliente y usted me mostrará su mejor y más amistosa atención. ¡Bien! Buen día, señora. Encantado de conocerla. ¡Un disfraz gracioso, babesponja! Perdóneme, pero no sé nada de este amigo babesponja. Soy el duque Somás Fader Muffin y entré a su negocio en espera de conseguir algo de almuerzo. Por supuesto, señor Fader Muffin. ¿Qué le gustaría comer? Psst, señora Puff. Soy yo, babesponja. Creo que esto irá más fluido si se dirigiera a él como duque. ¿Quieres decir si me dirijo a ti como duque? Por supuesto. De contra forma alguien se referiría a mí. Ahora ordenaré mi comida si está bien para usted. Está bien, duque. ¿Qué pedirá? Comeré frijoles sobretostadas, por favor. Muy bien. Frijoles sobretostadas. ¡Enseguida! Psst, señora Puff, babesponja otra vez. Mejor informe al duque que no servimos frijoles sobretostadas. ¡Esto es ridículo! Simplemente me explicarías mis deberes, por favor. Señora Puff, ¿qué hace gritándole a mis clientes? El señor duque es uno de mis mejores clientes y no necesito explicar lo que pasará si me hace perder a mi clientela o sí. ¡Oh, cielos! Mensaje recibido, don Cangrejo. ¡Que no vuelva a pasar! ¡Puff! Bueno, veo que tuvo un problemita para arrancar, pero estará en el carril rápido antes de lo que piensa. ¡Aquí viene otro cliente! Veamos si puede aplicar lo que aprendió, señora Puff. Bienvenido al crustáceo cascarudo, señor. ¿Puedo tomar su pedido? ¡Sí! ¿Una Cangreburger, por favor? Un dólar, por favor. Gracias. ¡Buen trabajo, señora Puff! Ahora lo único que falta es presentarle la orden al cocinero. ¡Una Cangreburger! ¡Ay, señora Puff! ¿Qué? Olvidó que también debe entregar el pedido por escrito. Es la única forma de asegurar una máxima claridad. ¡Bien! Aquí tienes tu formulario escrito. Una Cangreburger. Señora Puff. ¿Ahora qué? No puedo empezar a cocinar hasta que no suene la campanita. ¡Gracias! Pero la próxima vez use un poco menos de fuerza. ¡Orden lista! Hasta ahora lo ha hecho bien, estudiante. Ahora le entregaremos el artículo al cliente. ¡Sea prudente, pero rápida! Si yo fuera usted, no iría por ahí. Es más rápido si va por aquí, señora Puff. ¡Cuidado con el barril! ¡Yo te daré un barril! ¡Cuidado con los peatones! ¡Bacha! ¡Cuidado, señora Puff! ¡ira! ¡Muchas! ¡Ahhh! ¡Uy! 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 ¡Y la hamburguesa está ilesa! Bien hecho, señora Puff Su primer cliente satisfecho Aunque tendré que restarle puntos por el aterrizaje ¡Se acabó! ¡Ya no me importa! ¡Esto no vale la pena! ¡Ahí está mi pequeño amasador de dinero! ¿Hoy vas a hacerme ganar mucho dinero? ¡Sí, señor! ¿Cuánto daría si solo tuviera dos como... ¿Uno? ¿Dos? ¿Son dos? Se ve como tú Huele como tú ¿Sabe como tú? ¿También es un buen trabajador como tú? Bueno, lo es Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor ¡Sí, señor! El trabajo es tuyo Tu trabajo es tomar el dinero de las personas y ponerlo aquí ¿Puedo tocarlo? ¿Dinero? ¡Quemándose! ¿Ves, Ponca? ¿Quién es responsable de esto? Supongo ¿Qué yo, Don Cangrejo? ¿Estás a prueba, chico? Bueno, Stanley, gracias a ti estoy a prueba Si quieres conservar este trabajo, vas a tener que... ¡Cliente a prueba, todos a sus puestos, a sus puestos! ¡Listos para el servicio! ¡Listo para el servicio! ¡Oh! ¡Mi primer cliente! Hola, me llamo Stanley ¡Oh! Esto es tan emocionante Eh, quiero un... ¡Espera, espere! Aguarde No quiero olvidar nunca este momento Esa se quedará Ahora saquemos una con sombreros graciosos ¡Oh, sí! Fijamos que estamos enojados Estoy impaciente por revelarlas ¡Estoy listo, Stanley! ¡Vamos, Ponca! ¿Qué significa esto? Tu puesto luce horrible Enorgullece de un poco de tu trabajo, chico Mira a tu primo Stanley, por ejemplo Adornando su espacio de trabajo con fotos significativas Ah, señor ¿Sí, muchacho? Es sobre mi primo Stanley Sí, sí, el que contraté basándome en tu recomendación Date prisa, chico Bueno, señor, sobre esas cosas que dije ¿Qué? No me mentiste solo para ayudar a tu primo a conseguir el trabajo, ¿verdad? No Muy bien Porque había muchos otros familiares que fueron pasados por alguien Sí, de cierto Lo que sea Incluso rechacé a mis tres adorables sobrinos Pero, tío, andrejo Resuelve misterios Vayan a resolver el misterio de por qué no consiguieron el trabajo No, tío, no está bien No, 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 no Stanley, no puedo seguirte cubriendo por... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No, mi espátula, no! Mi espátula La cosa más querida y cercana a mi corazón ¡Vamos, esponja! ¿Cuál es el problema aquí? Oh ¿Rompiste tu espátula? Es una pena Mañana te compraré una nueva ¡No! 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 Yo no rompí mi espátula Él fue Y yo tampoco quemé su dinero Él también lo hizo He estado cubriéndolo porque no puede hacer nada bien Tiene razón Yo arruino todo lo que toco Un momento Tengo el trabajo perfecto para ti Buena suerte hoy en tu nuevo empleo Gracias Apuesto a que seré aún mejor en este El balde de carnada Buenos días, señor esponja Buenos días, jefe No puedo creerlo Ese tonto de cangrejo dejó escapar al familiar de sangre de su mejor trabajador Bueno, ese es mi final Lo siento, jefe Bienvenido al crustáceo cascarudo ¿Puedo tomar su orden? ¿Mi orden? Veo que Calamardo no ha recibido el último memo de la compañía Karen asumirá sus tareas de aquí en adelante, señor Calamardo Y ya es eficiente Y lo que es más importante, no tengo que pagarle Entonces, ¿estoy despedido? ¿No más órdenes? ¿No más trato con los clientes? ¿No más Bob Esponja? ¡Soy libre! ¡Libre! 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 ¡Ja, ja, ja! No tan rápido, señor Calamardú Hola, ¿puede darme una cangreburger y una ración de trozos de coral, por favor? ¡O tendrás tu cangreburger cuando esté lista! Lo siento, es que estoy pasando por un mal momento Bien, ¿sabes lo que me anima cuando estoy triste? ¿Desfragmentas tu disco duro? No Trabajo muy duro en el mejor trabajo del mundo ¡El crustáceo cascarudo! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Bien golpeado No puede ser Oye, ¿por qué tardas tanto, Karen 2? Esa fórmula no se robará sola, ¿sabes? Estoy tratando de abrir la puerta No me diseñaste unos brazos, ¿sabes? Sí, supongo que es verdad Muy bien, yo me encargo ¿Qué hace ella aquí? ¿Karen? ¿Trabajando en el crustáceo cascarudo? ¿Qué? ¡No! 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 Más análoga Veo que has tomado tu rol apropiado como cajera Al menos no luzco como si hubiese sido diseñada como una aspiradora pretenciosa Bien, al menos puedo decir que yo fui diseñada ¿Qué estás diciendo? Cubeta oxidada de tornillos Tostadora glorificada ¡Pobre excusa para una ama de casa! ¡Oh! ¡Eso no sé! ¡Eso no sería un error! ¿Pero qué sucede? No lo sé Pero mi dinero va por la que tiene el trasero de cromo ¿Dijo dinero? Bienvenidos a la pelea del siglo Donde por solo 5 dólares y 99 centavos Más la compra de dos cangreburgues Obtendrá la respuesta a la histórica pregunta ¿Cuáles son superiores? ¿Los circuitos integrados de alta velocidad? Preparada para golpear tu tarjeta madre ¡Oh! ¡Los viejos tubos idiotos! Estás a punto de que maltrate tus cookies ¡Adelante! ¡Esperen! ¡Esto ni siquiera me acerca a la fórmula! ¡Eso despagmentará tus algoritmos! ¡Planto! ¡Alto! ¡Está herido! ¿Estás lanzando la toalla? ¡Eres una despiadada página de inicio contaminada! ¡Nadie atropella a mi hombre! ¡Planky! ¡Dí algo! ¡Llévame a casa, bebé! Aunque eres un diminuto perdedor verde Nunca podría... ¡Oh! ¡Bless! ¡Tarne! ¡Contigo! ¡Karen! ¡No me abandones, Karen! ¡No otra vez! Espero que esto funcione ¡Oh, Karen! ¡Por favor, despierta! ¡Prometo no volver a descuidarte! ¿Qué pasó? ¡Que vi la realidad! ¡Eso pasó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a casa! ¡Al balde de carnada, cariño! Tuve el sueño más extraño Soñé que había dos yo ¿Dos tú? ¡Eso sí que es extraño! ¡Oh, grandioso! ¡Allí van mis ingresos! ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, ¿podríamos reconstruir a Karen dos? Bienvenidos al crustáceo cascarudo Puedo tomar su orden ¡Bip! ¡Bip! Siga así, señor Calamardo Los niños aman a los robots Lo que tengo que hacer Para no tener que meter la nariz En un excusado ¡Hola, Calamardo! ¡Hey! ¿Estabas de vacaciones? No estaba Y lo está Te dije que te tomaras unas vacaciones ¿Qué son vacaciones? Unas vacaciones Es cuando no vienes a trabajar ¡Oh, no! ¿Y qué haré todo el día? Oh, no sé Solo ve, diviértete O lo que sea Pero no puedes estar aquí Pero ¿quién freirá las cangreburgers? ¿Y quién limpiará la parrilla cuando no esté? Calamardo no puede hacerlo todo solo ¡Ni lo haré! Por eso contraté un suplente no pago Como tu sustituto temporal Buen día, jefe Listo para mi primer día Hablando de la estrella de mar Llegó tu reemplazo ¿Reemplazo? Hola, bube esponja No converses en horas de trabajo Muy bien, jefe ¡Espera! Para eso necesitas las herramientas adecuadas ¡Pusieron a Patricia en este rascador de barriga! ¿Y saben? También rasca espaldas Yo me haré cargo ahora, Bob ¡Ve a casa! ¡Disfruta tus vacaciones! Le enseñaré a Patricia la técnica apropiada para dar vuelta a las cangreburgers ¡Ay! Estoy de vacaciones, Gary No se me permite trabajar ¡Mi estómago se ha achicado! Don Cangrejo dijo que no podía trabajar en el crustáceo ¿No dijo que no podía comer ahí? Este es mi pasaporte para volver a entrar ¡Vete de aquí, Bob Esponja! Estás arruinando mis vacaciones ¡De ti! No vine a verte, Calamardo Bob Esponja, ¿tendré que explicarlo de nuevo? Estoy aquí como cliente, no como empleado Solo voy a comer una cangreburger para divertirme Muy bien, pero solo puedes comer Si llegas a tocar una espátula, irás de vacaciones al fondo del mar Le doy mi palabra, señor Nada de trabajar Oye, Pat, es hora de tu des... ¡Patricio! No puedes hacer eso Tienes que encender la parrilla exactamente a 298 grados Fahrenheit Oye, esa no es forma de tratar una cangreburger Bob Esponja Dime, ¿qué te dije sobre trabajar? ¡Esperen! No es lo que usted piensa Sal de aquí, muchacho Pero mi conocimiento podría ayudar a Patricio a mantener la alta calidad de la cangreburger Aquí lo tenemos todo bajo control No te quiero ver ni por delante ni por detrás hasta que terminen tus vacaciones ¿Entendiste? Sí, don cangrejo Bien, muchacho Vete de aquí No regreses hasta que termine Trabajando en el crustáceo Volteando cangreburgers Todo el día sin parar Cangreburger Cascaruda Esta canción es muy difícil de recordar ¿Quién se creen que son? Le he dado los mejores años de mi vida a este lugar Y creen que pueden deshacerse de mí así como si fuera basura Bob Esponja Acabaré con ellos ¿Eres tú? ¡Te estaba esperando, Patricio! Bob Esponja, me estás asustando ¿Qué quieren? Una cangreburger, por favor Una caracola en un guijarro ¡Por lectura! ¡Patricio! ¡Estás cocinando mil veces mejor! ¡Felicitaciones, muchacho! ¡Por fin aprendiste! ¡Sí! ¡Sí! Bob Esponja Con razón Patricio nunca podría voltear tantas cangreburgers A propósito, ¿dónde está? Oh, le dije que se quedara en casa y viera televisión ¿Por qué lo hiciste, muchacho? Oh, don cangrejo Me gusta tanto el olor de grasa podrida del crustáceo cascarudo ¡Que no puedo estar lejos de aquí! No tienes que hacerlo Ya consumiste todas tus vacaciones ¡El sindicato no puede bultarme! Se ahorró una fortuna Tú lo has dicho, Bob Míralo tú mismo Oh, eso es más de lo que gano en un año Y no me pidas aumento Solo vuelve a trabajar ¡Yupi! Acepto con gusto Oye, grandote ¿Por qué no pasas a la cocina como en los viejos tiempos? Por supuesto, cangrejo Pero tendré que cobrarte Siempre supiste cómo hacerme reír La verdad es que ya no se encuentran empleados como tú Sí No a menos que buscara junto delante de usted Oh, sí, claro que te quiero mucho, Calamardo Ahora me siento completo ¿Y qué hay de esa cangreburguer? Atención Observen y aprendan Nadie mira a Jim Una cangreburguer como debe ser ¡Es una belleza! ¿Por qué es tan fantástica una cangreburguer de Jim? Está bien ¡Vaya! ¡Eso fue increíble! Señor Jim, señor Ah, oye Tú Eres El que barre aquí, ¿no? Soy el nuevo cocinero, señor Oh, tú Hiciste esa cosa pisoteada que vi antes, ¿no? ¿Tiene algún consejo para darle a un novato? Ah, aparte de no pisar la comida Por favor, critique mi trabajo ¡Deseo aprender a los pies del maestro! Eso es humillarse Bien Lo haré Los trocitos de pimiento estaban muy gruesos Sosténla 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 De acuerdo Demasiada mostaza, ¿ves? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ah, viejo! ¡Bob Esponja! No se preocupe, don cangrejo, ya me iba. No soy digno de estar en la misma cocina con Jimmy. Así que con el dolor de mi corazón, renuncio a mi puesto como cocinero. ¿Qué estás pensando, Bob Esponja? No voy a quitarte tu trabajo. Pero eres el mejor cocinero del mundo. El crustáceo cascarudo merece algo mejor que yo. Ambas cosas son ciertas, Bob Esponja. Pero me fui del crustáceo cascarudo por una razón. Hola, don cangrejo, ¿puedo hablarle un segundo? Lo que sea por ti, Jimmy. Ahí tienes una hornilla y descansa tu caldero. Dime qué quieres. Deje el parloteo y escuche esto. Me he estado partiendo el caparazón por usted. Deme un poco más de salsa o voy a sacudir la olla. ¿Qué quieres, Aura? Ya sabe, suministros. ¿Disculpa? Deme un aumento o me voy. ¿Un aumento? Eso no está en mi modo escenario. Ayúdame a entenderlo, viejo. Deje de hablar así. Estas patillas no son de verdad. Necesito más dinero en mi cheque al final de cada semana. ¿Capish? ¡Mi cabello! ¡Mi hermoso cabello! ¡Mi cabello! ¡Mi cabello! ¡Hoy sigue siendo tan divertido como entonces! Verás, Bob Esponja, tienes una cualidad que Jim nunca tendrá. Cobras poco. ¡Nunca lo había visto de ese moro! Ay, ¿tiene un secreto? Todos tenemos secretos, Bob Esponja. Y el mío solo tomará 15 minutos. Quizás 20 si me arreglarás cutículas. A la orden, señor. ¿Y quién se quedará a cargo mientras está afuera? Calamardo, no. A él no lo conozco. Es muy feo. Está bien, está bien. Tú estás a cargo. ¿Qué? Tú estás a cargo durante los próximos 15 minutos. ¿Yo estoy a cargo? Sí, claro. ¿Por qué no? Está bien, chico. ¡No lo defraudaré, señor! Cielos. Volverá en 15 minutos. Oye, ¿quieres saber un secreto, Bob? ¿Qué clase de secreto? ¿Ves a aquel sujeto de allá? ¿Sí? ¿Quiere ser freidor y tú eres su héroe? ¿Yo? ¿Por qué no le enseñas un par de cosas? Déjalo que cocine su propia hamburguesa y no aceptes un no por respuesta. ¡Esto será bueno! Oye, amigo. Sí, soy yo, Bob Esponja. Freidor excepcional. Ah, hola. Conozco su secreto. ¿Qué? ¿Quién se lo dijo? Un cajerito me lo dijo. Sígame. Sí, lo que tú digas, hombre. ¡Cré duro! Apuesto a que no pensaste que hoy estarías aquí adentro. No. Primero, esta es mi parrilla. Aquí es donde ocurre la magia. Y esta es mi espátula verdadera. Y a freir hamburguesas, amigo. Más tarde te supervisaré mi pequeño prodigio. Bob Esponja se cree cualquier cosa. Orden número 12. Bob Esponja, ¿qué haces? Llevando una orden... ¿Estás sirviendo cangreburgers con las manos? ¿Sabes cuán sucias están? No, no están. Pero tus pies, sin embargo, están muy limpios. Piénsalo. Han estado protegidos todo el día por tus zapatos y mevias. ¡Oh! ¡Ya todo está claro! Una cangre comida servida con servicio de pie extra higiénico. Tiene una picante, ardiente, jugosa, cangreburger y una soda grande. Que lo disfruten. ¿Ola aún no llegó mi comida? Té, puedes comerte la mía. Entrega. ¿Qué? ¿Qué? Aquí están los suministros que pidió. Firme aquí. No, ya, mi pluma. Lo siento. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Bob Esponja, ¿qué es toda esta basura? Ahora que estoy a cargo, he decidido redecorar el crustáceo cascarudo. Voy a ponerlo todo bonito. ¿Qué? ¿Te diviertas? ¡Oh, calamardo! ¡Estoy a cargo! Así que tú te divertirás. ¿Haciendo qué? ¿Pintando las paredes, puniendo las mesas, cosiendo lindas cortinas, limpiando las ventanas, barnizando las banquetas, colgando los helechos, lavando los inodores. ¡Oh, yeah! Bob Esponja, ¿quieres oír otro secreto del crustáceo cascarudo? ¿Ah? ¿Otro secreto del crustáceo cascarudo? Sí. ¿Quieres saber cómo Don Cangrejo consiguió todos estos clientes? ¡Sí! ¡Bajas expectativas! ¿Qué es eso? Él mantiene el lugar hecho un vertedero para que en comparación la comida se vea aún mejor. Así que si quieres impresionar a Don Cangrejo, ponlo aún más sucio. ¿Más sucio? Arroja basura al piso, rompe los muebles y nunca limpias nada. Como en el balde de carnada. Ah, pero tú lo harás a propósito. ¿Qué tal esto, calamardo? Luce bien. ¿Quieres decir que luce mal? Disfruten nuestra fina decoración. La próxima vez yo escojo el restaurante. Nada como unas tenazas pulidas para hacerte sentir como un hombre. Veamos cómo le va a Bob Esponja como gerente interino. Oye, amigo, ¿necesitas que te lleve? Voy en camino a la gran convención de tontos. Esto es humillante. Soy un cocinero de comida frita, por Dios. Podrán quitarme mi espátula, pero cuando me quitan mi dignidad, entonces sí me enojo. Voy a ir a la oficina de Don Cangrejo y le diré que esto es demasiado. Muy bien, Bob Esponja, puedes hacerlo. Vamos. Don Cangrejo, ¿podría hablar con usted? Pasa, buen muchacho. Toma asiento. Gracias, Don Cangrejo. ¿No te agrada la nueva oficina que Perlita me diseñó? Don Cangrejo, creo que tenemos un problema. ¿Necesitas más empleados para el estacionamiento? Verá, Don Cangrejo, le tengo malas noticias. ¿Qué te parece, mi mimado amiguito ejecutivo? Reduza el estrés por solo cinco fáciles cuotas de 5.99. Don Cangrejo, Perlita está arruinando el crustáceo. ¿Qué? Mi Perlita está salvando al crustáceo cascarudo. Digo, al Cangrejo mimado. ¿Qué haríamos sin este bello unicornio de mar de 20 dólares? ¿Cómo sobreviviríamos sin estas luces de 35 dólares? ¿Cómo podríamos seguir adelante sin estas plantas varinas en cada una de las presas? Está a la moda. No, no, es una pérdida de dinero. Tienes razón, pero no quiero arruinar su alegría. Le rompería su parazoncito. ¿Qué voy a hacer? Querido Don Cangrejo, seguramente hay una forma. Eso es, Chico. ¿Qué cosa? Tú podrías despedirla, no hay problema si ella te odia. Eso no fue lo que dije, señor. ¡Grandioso, Chico, ya está arreglado! Tú despides a Tantita y yo aguanto la oficina. ¡Eso fue muy grosero, Bob Esponja! Perlita, podemos hablar un momento en la cocina. ¡Claro, Bob Esponja! Oh, ¿cómo rayos haré esto? Nunca antes había despedido a alguien. Solo tengo que decirle, Perlita, estás despedida. Muy bien, aquí vamos. ¡Oh, Bob Esponja! Ya no puedo soportarlo. Nada de lo que hago funciona. Claro que sí, Perlita. Mira a todos esos jóvenes a la moda comiendo ensaladas. No, ¿no lo entiendes? Desde el primer día he tratado de que me despidieran. Yo solo fingía que me gustaba este lugar para complacer a papá. Este trabajo está acabando con mi vida social. Oh, Bob Esponja, ¿qué voy a hacer? ¡Ya lo tengo! Yo podría fingir que te despido y me encargaré de luego apaciguar a tu padre. ¿Qué te parece? ¡Bob! ¿De veras harías eso por mí? Eres un gran amigo, Bob Esponja. ¿Cómo podría agradecértelo? Tratando de no partirme en dos. ¡Hecho! ¡Oh, cielo santo! Muy bien, Perlita. Hagamos que se vea convencente. ¡Perlita, necesito hablar contigo! ¡Oh, no! Aquí va. No tengo valor para escucharlo. No es que no hayas hecho un buen trabajo aquí, es solo que... Oh, no seas muy duro con ella, porque tuvo que ser de esta forma. Es lo mejor. Bueno, pensamos que en beneficio de todo sería mejor que... No, no puedo resistirlo. ¡Hazlo de una vez, Bob Esponja! Estás despedida. Gracias, Bob Esponja. ¡Vamos, chicos! ¡Hora de irnos! Oiga, don Cangrejo, ¿lo oís? ¡Ay! ¡Oh, Bobesita! ¿Es uno de veinte? ¡Oh, Bob Esponja! ¿Cómo permitís que le hicieras eso a mi propia sangre? Don Cangrejo, Perlita lo tomó muy bien. De hecho, ella se veía feliz. ¿En serio? Ella ambiciona cosas más grandes y mejores. ¡Esa es mi chica! Fuerte y ambiciosa, igual que su viejo. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, ¿cómo recobraré todo el dinero que invertí en estas cosas? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! Y pensar que solo me costó un año de sueldo. ¡Genial, Gary! ¡Yeah, ja, ja! ¡Mau!